Con los primeros rayos del sol iniciaron los preparativos para un día muy especial. Arreglos de globos, decoración en las paredes, pruebas de sonido, sillas para adultos, mesas, manteles, doldos para brindar sombra y las sillas infantiles para dar la bienvenida a más de 150 niños y sus familias. La Casa Hogar Todos Juntos La Sagrada Familia, ubicada en la aldea Jirones, en Asunción Mitajutiapa, departamento de Guatemala, celebró el Día de Reyes a todos los niños de la comunidad. Un sueño hecho realidad para su fundadora Eva García, quien trabajó durante 7 años para lograr la construcción de la Casa Hogar. Quiero que todos se sientan felices. Aquí en esta casa nadie no se va de maltrato. Aquí lo único que reina es el amor. Nada más. Hermana Eva, cuénteme qué la motivó a realizar esta actividad en beneficio de los niños de Aldea Jirones. Dios, me motivó el amor de Dios y el amor que le tengo a Jesús. Desde niña siempre he sido muy inquieta, por eso yo me fui al convento como para ir buscando dónde era que Dios me llamaba. Iba en busca, en busca y a veces me confundía ese amor que no sabía verdaderamente dónde estaba. Hasta que Dios se manifestó de que mi vocación era cuidar niños y enfermos. El sacerdote que me ayudó fue el padre Roberto Cortés, nuestro director espiritual de la Renovación Carismática de Washington. Hoy les hemos ofrecido refacción a las diez y media y luego la palabra de Dios. Y ahorita nos preparamos para otras piñatas y luego el almuerzo, luego los regalos a la una de la tarde viene el payasito. Y lo más grande es que a las tres y media vamos a terminar con la Santa Eucaristía, dándole la bendición a nuestra casa. El trabajo en equipo fue importante para esta celebración. Toda la familia García colaboró en los preparativos, sumado al apoyo de amigos del extranjero que dieron su aporte para hacer de este día una fecha inolvidable para los niños. Yo conocí a Eva García, quien es la fundadora de este proyecto, hace varios años. Y conocí de la intención de su corazón, suscitada, inspirada por Dios en su corazón, con el deseo de servir a los niños de esta zona de Girones, aquí en Asunción Mita. Y yo le dije a Eva, pues estoy a tu disposición desde mi profesión, desde mi capacidad como profesional y como cristiano también, como evangelizador. Gracias a ustedes, gracias por cubrir este evento, por estar atentos acá, a guatemaltecos sin fronteras, a ustedes por estar aquí, por, por supuesto, hacer visible este tipo de cosas. Vengo de Honduras y vine a esta actividad de la aldea Girones y las aldeas vecinas. Es una felicidad para la familia, porque los niños se alegran, las familias también. Y es lo que buscamos, que las personas sean felices. Bueno, yo vengo del estado de Maryland y vengo de parte de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de Washington. Y este es un proyecto que la hermana Eva trajo a la mesa de nosotros desde la renovación. Y bueno, me sentí motivado a apoyarla y ayudarla, porque yo sé la necesidad que hay, como en todos los países. Y bueno, el señor puso en mí este deseo de estar aquí y participar de esto, de verle sonrisa a los niños, para que tengamos un mejor futuro para ellos. Antes de todo, vamos a darle fuerte, pero fuertes aplausos a un ser todopoderoso que nos ha permitido estar aquí. ¿Cómo se llama? ¡Fuertes aplausos para Dios! Luego del delicioso almuerzo para las familias, los payasos hicieron su presentación para dirigir las dinámicas infantiles. Pintacaritas, piñatas para niñas, niños y adultos, dando paso a la entrega de regalos y dulces. Finalizando la actividad con la Santa Misa y la bendición de las instalaciones de la Casa Hogar, todos juntos la Sagrada Familia. Una hermosa actividad que se extendió a los alrededores de la aldea, ya que al día siguiente, todo el equipo de voluntarios encabezados por hermana Eva, visitaron comunidades cercanas para llevar más alegría a los niños, terminando su recorrido en el basurero municipal, donde llevaron donativos de ropa para apoyar a las familias que viven de la recolección de desechos. Casa Hogar, todos juntos la Sagrada Familia, el rinconcito de Dios para dar amor a los más necesitados.